¡Es el gatito! ¡Que se escuche, no se creen! ¡Ay, si es verdad, que se te unís! ¡Joder, tío! ¡Qué puta mierda, ¿no? ¿Por? ¿Por qué está el sitio? ¡Que se escuche, no se escuche, no se escuche! ¡Es el gatito, ¿verdad? ¡Ay, y ahí hará un mundo mejor! ¡Oh, oh, oh!